Enrique Tribaldos, actualmente productor de televisión y profesor en la Universidad Camilo José Cera. Está licenciado en Periodismo en esta facultad y tiene un máster en Periodismo Multimedia Profesional también en esta universidad. No está, pero un aplauso para él. Margarita Márquez, investigadora de la Fundación José Ortega y Gasset, es técnica de gestión del equipo Nación y Nacionalismo Español de la Comunidad de Madrid, además de profesora de la Universidad Complutense de Madrid. También voy a comentar brevemente de Pilar Requena, actualmente periodista de guerra y redactor en el programa de televisión española en portada. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Periodismo en esta misma universidad y 25 años dedicándose al periodismo internacional. Hay que destacar como obra más importante Afganistán del año 2011. Pido un fuerte aplauso para él. Hoy, día 15, es una fecha muy importante para todos nosotros por la realización de este Congreso. Pero además, señoras y señores, invitados del Congreso, cumple una compañera, Nayara Mateo, a la que queremos felicitar el cumpleaños. Nayara, por favor, suba al escenario.